Y vamos con ese tema para todos ustedes y dice, así suéltala El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec Y vamos con ese tema para todos ustedes y dice, así suéltala Y vamos con ese tema para todos ustedes y dice, así suéltala Y ya se cansaron y sigue la curia Para toda la gente hermosa que le gusta la música sonidera y dice Rico sabroso, rico sabroso, rico sabroso Y tú sabes lo que sabes Vamos con ese tema para todos ustedes y dice, así suéltala Y vamos a bailar Vamos a bailar Si le gustó aplaudan, si de otras maneras aplaudan porque se siente bien gacho cuando le aplaudan a uno Así es que nosotros seguimos con más recordándole que al ratito hay regalitos para la gente más prendida Y hay que bailar, hay que disfrutar porque el tiempo es oro El tiempo vamos, vamos a bailar y dice Así que tenemos Cumbia Cumbia Cumbia, 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 dice Que por las tardes a la playa te vas Que por las tardes a la playa te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Y dice Rico Rico, sabroso Y sigue la cumbia Y somos Anarquia Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar, esa cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas, que por las tardes a la playa ya te vas Cuando estás con la soya te espera pa' bailar, esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Esta cunda es de hecho muy popular Esta cunda es de hecho muy popular Que por las tardes a la playa te vas Que por las tardes a la playa te vas Pues en mi lado ya te espera pa' bailar Esta cunda es de hecho muy popular 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 ¡Rico! ¡Rico, sabroso la cumbia! ¡Vaya o mal! ¡Impresionante! Hasta aquí el tema para todos ustedes ¡Ya bebiste de la toma, muchacha! ¡Vaya o mal! 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 ¡Rico! ¡Vaya o mal! ¡Rico! invitamos a toda la gente hermosa a bailar, a disfrutar, y somos tu amigo y siempre Anarquía Tropical. Y dice, con sabor, oye, y baila la cumbia, rico, sabroso. ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que se cría no mirarte a los ojos, ¿qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que se cría no mirarte a los ojos, es la llucería que se ha concentrado en ti, es la llucería que se ha concentrado en ti, en ti, en ti. ¿Ya bebiste de la toma, muchacha? ¿Quién ha hecho tengo rojita de jeres? ¿Quién ha hecho tengo rojita de jeres? ¿Entre las mujeres? Mi vida. ¿Tón será para mí? ¡Entre las mujeres! Mi vida. ¿Tón será? ¿Qué sería, qué sería, qué sería, qué sería que me da la alegría? ¿Eh? ¿Qué sería, qué sería, qué sería, qué sería que me da la alegría? ¡Rico de risas! ¡Con sabor! Y ya se ha cansado Y seguimos ganando, seguimos ganando Rico, sabroso Con la anarquía tropical Y tú sabes lo que sabes Y acabó Ahí quedó este nuevo tema, mi gente hermosa